Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los alumnos de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica, de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9, Bio Bio Televisión, para abordar los temas que a usted le importan. Y estamos esta vez con dos personas que nos van a contar, explicar qué es lo que está pasando en la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, a propósito de la demanda de Bolivia. Se trata de la señorita Lesley Briseño, ella es historiadora, pero se ha dedicado a las ciencias políticas, profesora de la Universidad del Desarrollo, y el profesor Mauricio Rubilar, él es académico de nuestra Universidad de Historia, y tiene la particularidad que es miembro de la Comisión de Asesores, historiadores, que se generó a propósito de esta demanda boliviana. Y yo quisiera preguntarle a ustedes qué es lo que está pasando en este ámbito, cuáles han sido los aciertos, los desaciertos, cómo influye en el ambiente de América Latina. Creo que a quienes nos escuchan, sin lugar a duda que les va a interesar mucho lo que ustedes nos planteen. Profesora Briseño tiene la palabra. Bueno, el tema de la demanda marítima de Bolivia hacia Chile, en el Tribunal de la Haya, es algo que nos hemos llenado de noticias en las últimas semanas. Ninguno ha sido indiferente en lo que ha pasado. Los alegatos terminaron el 28 de marzo, hace muy poquito. Por lo tanto, es algo que estamos todos bastante inmersos, y para poder entenderlo a veces se nos hace bastante difícil. Lo que hay que recordar es que hubo un conflicto bélico en el siglo XIX, que involucró a Chile, a Perú y a Bolivia, y a raíz de eso se han generado, todo lo que implicó el conflicto bélico, y posteriormente los acuerdos de paz. Se ha generado, por un lado, especialmente por el lado boliviano y también por el lado peruano, de que hay problemas limítrofes que aún están sin solución, pero por el lado chileno hay una política de Estado específicamente que se ha desarrollado en los últimos 35 años, de que no hay un problema limítrofe y que los temas están exanjados. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con este fenómeno, que no solamente tiene una arista histórica, sino que obviamente tiene una arista política, que apunta a no solamente las relaciones que tenemos, en este caso con Bolivia, sino también cómo se ve afectado Chile en el contexto de nuestros vecinos, específicamente con Perú, con Bolivia y con Argentina, pero también en el contexto latinoamericano. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se da la demanda? ¿Y cómo se ha desarrollado esta demanda? En el caso, lo podemos después conversar con mayor profundidad, Bolivia ha tenido una estrategia comunicacional muy fuerte, históricamente fuerte, que ha aprovechado todos los medios, no solamente los medios de comunicación, sino que además los diplomáticos, los políticos, para poner esta demanda a conocimiento, no solamente del pueblo boliviano, sino que a nivel mundial. Y ahí yo creo que Chile también ha estado al debe. No hemos centrado mucho en los argumentos políticos, en los argumentos jurídicos, pero hemos dejado de lado la estrategia comunicacional, que a Bolivia le ha funcionado muy bien. Una pregunta, profesor Rubilar. ¿En qué consiste exactamente la demanda? ¿En qué consiste? En el año 2013, el gobierno de Evo Morales, aquí es clave la figura de Evo Morales, para entender este fenómeno y esta dinámica que tomaron las relaciones entre Chile y Bolivia. En el año 2013, Evo Morales se decidió, a raíz de lo que sucedió entre Chile y Perú, recordemos que hubo otra instancia de una demanda en la AIA, en este caso, el tema de los límites marítimos entre Chile y Perú. Evo Morales vio ahí una oportunidad de demandar a Chile para solicitarle a la Corte, específicamente que la Corte determine que Chile tiene una obligación de negociar con Bolivia lo que Bolivia pretende, que es una salida soberana al océano pacífico. Ese es el contenido, la esencia de la demanda a Bolivia. O sea, la demanda no es por una salida al mar. La demanda es para que Chile tenga la obligación de sentarse a negociar con Bolivia, pero evidentemente lo que quiere Bolivia es que esa negociación lleve a un objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Salida soberana al pacífico. ¿Y cuáles son los argumentos, si se puede hacer una síntesis, por la cual Chile estaría obligado a negociar esa posibilidad? A ver, por parte de Bolivia, toda la construcción jurídica e histórica que planteó en el tribunal desde el año 2013, cuando presenta su memoria, y luego vienen una serie de otras etapas, Chile responde a la memoria boliviana, luego viene una etapa donde Bolivia nuevamente presenta nuevamente ese ente. Lo que vimos en la última semana fue la culminación de ese proceso, cuando las partes exponen oralmente al tribunal la síntesis de su argumento. Y los argumentos en síntesis de Bolivia son que Chile, a raíz de una serie de conversaciones desde el año 1920, hay un hito ahí, hasta prácticamente un par de años atrás, según la perspectiva boliviana, Chile habría tenido una actitud de reconocer que tiene una deuda histórica con Bolivia. Y la deuda histórica desde la perspectiva boliviana sería que Chile habría reconocido la necesidad de darle una salida soberana al mar a Bolivia. Entonces, de ahí que Bolivia expuso una serie de hitos que desde su perspectiva demostrarían que había una voluntad de Chile de concederle una salida soberana al mar, en distintos momentos a lo largo del siglo XX fundamentalmente. Esos son los argumentos de Bolivia y por tanto esos hechos, desde la perspectiva boliviana, generarían una obligación. ¿Cuáles fueron esos hechos o los más relevantes que dan espacio para aquello? Bolivia identificó unos tres o cuatro hitos fundamentales. Unas conversaciones alrededor del año 20 entre algunos personeros chilenos, diplomáticos chilenos y diplomáticos bolivianos, en los años 20, y luego ya recogió algunos hitos como las conversaciones de Gabriel González Videla, el presidente Videla, con el embajador boliviano de la época. Y posteriormente ya se salta un hito que es tal vez el eje de la demanda boliviana, que es las negociaciones de Charaña, que se llevaron a cabo desde el año 75 al 78 entre el gobierno general Pinochet y el gobierno general Hugo Bansa. Esos son tal vez los hitos fundamentales dentro de la defensa boliviana. Evidentemente, tomas esos hechos y los interpreta desde la perspectiva que le interesa a Bolivia, que es justificar esta obligación. Ahora, esta obligación a la cual apela Bolivia implica cuestionar de alguna manera el tratado de 1904. La pregunta es la siguiente. ¿Qué impacto tendría en el contexto internacional el hecho que se reevalúen los tratados firmados? Es decir, ¿qué países del mundo estarían mirando, digamos, qué es lo que pasa en la corte respecto de esto? Y la segunda pregunta es, ¿qué injerencia tiene la corte? Porque algunas personas han pensado hasta la posibilidad de salirse. O sea, ¿cómo se genera esta corte? Pienso que también sería interesante que pudiéramos conocer un poco más, profesora. O sea, es importante primero aclarar que Chile está en un concierto internacional y hasta participa como miembro permanente en la ONU, ha firmado una serie de tratados internacionales que no solamente Chile los ha firmado, sino que casi todos los estados democráticos o estados que viven, o sea, que están en nuestro territorio a nivel de la tierra, lo han acatado estos tratados. La idea de estas organizaciones internacionales es poder velar por la paz y la seguridad a nivel internacional. Obviamente que en ese contexto del mundo globalizado y del mundo donde existen estos tratados internacionales, Chile está inserto y obviamente que no se puede retirar, no porque no, o sea, lo podría hacer, obviamente, pero eso podría traer consecuencias inesperadas para nuestro país, desde consecuencias económicas, sanciones políticas y una serie de inestabilidad también. Chile no es una isla, nunca va a poder querer manejarse como la idea de una isla y por lo tanto es casi imposible restarse de este tipo de instancias. En ese sentido, la Corte va a escuchar los alegatos y va a dirimir en los próximos meses. Ahora, lo importante es tener claro que el hecho de que se esté poniendo en duda los tratados internacionales firmados por nuestro país es algo que otros países también están mirando con mucho cuidado, especialmente cómo vaya a fallar el tribunal, cuál vaya a ser el resultado final. ¿Por qué? Porque este es un tratado que es relativamente nuevo, es un tratado que, si bien nosotros lo miramos que es de 1904, muy probablemente nadie de los que vivían en Chile en estos momentos vivía en esa época, quizás fue algo que vivieron nuestros bisabuelos o nuestros abuelos, pero sí es importante porque es un tratado relativamente reciente. Cuando nosotros miramos la historia en perspectiva, la historia se mide en la historia del tiempo presente y 1904 está a la vuelta de la esquina, o sea, fue así como antes de ayer. Y también, obviamente, eso puede afectar otros tratados firmados por otros países en relación al límite. Pensemos en todo lo que ha sido Alsacia y Lorena en Alemania y Francia, que finalmente es la génesis de la Segunda Guerra Mundial, es algo que parte un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial y que tanto Alemania como Francia se disputaban este sector, que era muy rico en producción de carbono y acero y que posteriormente va a ser, aunque suene bastante contradictorio, es lo que va a fundar la SECA, que es la base de la Unión Europea. Entonces, tenemos un tratado que también, no es que el hecho de que la Corte de la Haya dijera, sí, Bolivia tiene posibilidades de negociar o está obligado Chile a negociar con Bolivia, no estamos diciendo que con eso también estos otros tratados vayan a ser cuestionados, pero sí ocurre que pueden ponerse en entredicho tratados que fueron firmados, que fueron avalados por otras potencias, porque no es que Chile se haya sentado con Bolivia y decir, ya, juntémonos nosotros dos a puertas cerradas y firmemos algo, y donde no hay un documento que no quedó nada. No, aquí estamos hablando de un tratado que fue avalado por otros veedores, que fue publicitado y que fue además aprobado por las autoridades del momento. Una pregunta que quería hacerle a usted entrando en el tema de Bolivia. Bolivia cuenta con un corredor donde puede gestionar todo el traslado de mercancía, etcétera, acceso, etcétera. ¿Por qué cree usted que es tan importante para ellos contar, digamos, con una salida soberana, lo cual en el fondo significa para Chile perder terreno? ¿Dónde está el corazón de eso? ¿Es una perspectiva más bien psicológica? ¿Efectivamente habría un cambio, etcétera? A ver, aquí no hay que olvidar que la piedra angular de la relación entre Chile y Bolivia se estableció a partir del Tratado de 1904. Esa es la piedra angular. Como piedra angular, todas las relaciones diplomáticas, políticas, económicas, comerciales, que son muy importantes, tienen que partir de lo que estimuló el Tratado de 1904. Y el Tratado de 1904 estableció claramente que Bolivia iba a tener un acceso libre, expedito, hacia las costas del Pacífico para sacar sus productos. Aquí no olvidemos que a inicio del siglo XX la economía boliviana era una economía que estaba centrada fundamentalmente en la explotación de estaño. Era la base de la producción y de la economía boliviana. Por lo tanto, a la elite boliviana le interesaba mucho, mucho más que tener mar soberano, hay que decirlo, le interesaba tener un acceso expedito y rápido a las costas del Pacífico para exportar sus productos. Por eso es que el Tratado de 1904 establece claramente que Chile debe construirle ferrocarriles a Bolivia. Y los construye Chile, está en el Tratado. Porque a través de esas vías, ¿cierto?, se iba a poder exportar los productos. Entonces, hay un interés directo de Bolivia de que este tratado que se firma tenga este tipo de garantías para el desarrollo de Bolivia. Por lo tanto, el Tratado de 1904 se construye entre los dos países pensando en el desarrollo de Bolivia. O sea, la pobreza de Bolivia no se le puede atribuir a quien no tiene una salida soberana al mar. No. No, directamente no. Porque, evidentemente, sabemos que las sociedades son múltiples factores los que explican los niveles de desarrollo o de subdesarrollo. Por ejemplo, hay que decirlo también, cuando hay una inestabilidad permanente en las sociedades políticas, por ejemplo. En el caso boliviano, la historia nos indica que hay una permanente inestabilidad política, una rotación de gobierno que se señala incluso, que estadísticamente hablando, Bolivia es uno de los países que ha tenido más gobiernos en su historia independiente. Cuando hay niveles de corrupción, ¿cierto? Cuando no hay cohesión social interna, cuando hay grandes diferencias étnicas regionales, por ejemplo, que es un tema también en Bolivia muy potente. Entonces, son muchos factores los que explican el nivel de desarrollo o subdesarrollo. Evidentemente, desde la perspectiva del gobierno de Morales, la causa fundamental sería la falta de acceso soberano al mar. Quería, a propósito de lo que decía el profesor Brine Rubilar, preguntarle lo siguiente. ¿Usted piensa, sospecha que puede haber un aprovechamiento político respecto de esta demanda o usted piensa que es químicamente pura y es legítima? Esa es la primera pregunta. Claro, hay muchos elementos. Subespectiva, digamos. O sea, algo complementando con lo que decía el profesor Rubilar, que es muy importante. El desarrollo de un país no se debe solamente al acceso, por ejemplo, en este caso al mar. Pensemos en Suiza, por ejemplo. Suiza no tiene acceso al mar y es uno de los países que, en general, miramos y admiramos por su nivel de desarrollo. En el caso boliviano, efectivamente, hay otros elementos que explican su poco desarrollo, su subdesarrollo. Y en el caso específicamente de la demanda, aquí figura fundamental es Evo Morales, casi como una lógica muy mesiánica de que él viene con esta demanda a solucionar todos los problemas que ha tenido Bolivia históricamente porque él va a traer y va a recuperar el mar para Bolivia. De hecho, en los libros de historia, en el famoso libro del mar, aparece Evo Morales como siendo parte de la historia boliviana y se sabe que es Evo Morales porque está vestido en su forma típica y que lo muestran casi en los acontecimientos históricos que ocurrieron durante la guerra del Pacífico. Ellos han hablado y constantemente hablan de que Chile hizo una invasión hacia Bolivia y que hablan de la invasión chilena. Por lo tanto, efectivamente, uno puede hacer una lectura de que hay un aprovechamiento político de parte específicamente de Evo Morales en relación a la demanda marítima. Uno puede tener una sensibilidad y, obviamente, uno puede entender la aspiración boliviana a tener un acceso soberano al mar como cualquier otro país puede tener la aspiración a tener el acceso a otro recurso natural. Pensemos también y recordemos que Bolivia pierde el acceso al Atlántico después de la guerra del Chaco, que es la guerra que tiene con Paraguay. Entonces, sus accesos al océano lo pierde a finales del siglo XIX con Chile a raíz de la guerra del Pacífico, lo pierde la primera mitad del siglo XX con la guerra del Chaco en Paraguay. Y eso va a generar también como una percepción de que se ha ido disminuyendo su territorio, se ha ido achicando y hay una sensación. Y por eso uno puede, quizás, entender la aspiración, pero también teniendo claro que hay un aprovechamiento en los últimos años de Evo Morales como un aprovechamiento político para poder eliminar o disminuir los problemas internos que puede tener Bolivia. ¿Cuál sería, profesor Rubilar, la vertiente ideológica de este conflicto? Porque hay un grupo de personas, de países que están más bien alineados, digamos, con la postura de Bolivia y otros que están más bien alineados con la postura de Chile. Y qué efecto puede tener para la sociedad que en Chile prácticamente transversalmente, digamos, los dos conglomerados, digamos, que han regido el país por los últimos años, están muy alineados con la causa chilena. Eso es un punto. El otro punto para ustedes dos, como son ambos profesores universitarios y en el ámbito de la historia, este lenguaje tan belicoso, ¿dónde se había visto antes y qué efecto tiene para nuestra convivencia diaria? A ver, con respecto al tema ideológico, evidentemente Evo Morales forma parte de un grupo, cierto, político dentro del sistema americano y latinoamericano fundamentalmente, lo que es el socialismo, lo que llamó Hugo Chávez en su época el socialismo del siglo XXI. Y por tanto, su sensibilidad política y los apoyos, algunos de los apoyos que tampoco son tantos como muchas veces se plantea, vienen de ese mundo. Bueno, fundamentalmente, por ejemplo, del gobierno de Venezuela, que ha expresado explícitamente, cierto, el gobierno de Maduro, un apoyo a la causa boliviana. Pero en el resto del sistema latinoamericano hay más bien una situación evidente de observación frente a esto, porque como explicó la profesora Lisley, un fallo, un posible fallo que de alguna manera pueda cuestionar tratados internacionales, evidentemente cualquier país que ha construido sus relaciones internacionales a partir de tratados, le generaría un tremendo conflicto, cierto, o un potencial conflicto con otros vecinos. Entonces, desde esa perspectiva hay que entender que la virada, cierto, el proyecto político de Evo Morales tiene un núcleo fundamentalmente muy de la mano de lo que él llamó el indigenismo. O sea, una perspectiva en la cual muchas de sus demandas se legitiman por su origen étnico. Hay una corriente muy potente en las últimas décadas en Bolivia que se conoce como la mirada emotivista. O sea, el reconocer que Bolivia tiene una superioridad moral, por ejemplo, con respecto a Chile. Y esa superioridad moral está dada por ser, desde la perspectiva boliviana, un Estado, una sociedad que ha sido perjudicada por otro país, en este caso Chile. Por lo tanto, esa superioridad moral de Bolivia significa que Chile tiene una obligación con Bolivia. Y esa obligación incluso significa que Chile no tiene que pretender ni siquiera obtener algún beneficio de alguna hipotética negociación con Bolivia. Básicamente lo que Chile tiene que hacer es un acto de generosidad frente a Bolivia. Vamos a una breve pausa y seguimos con la segunda pregunta que dejamos ya ahora más bien como profesores, formadores de la juventud. Aquí estamos en diálogo, hacemos una breve pausa y volvemos. Muchas gracias. Aquí estamos nuevamente en el segundo bloque de este interesante programa, junto a la profesora Leisley Briceño, historiadora, cientista política, y el profesor Mauricio Rubilar, académico de nuestra Universidad de Historia y también está vinculado al grupo de historiadores que está estudiando el tema de la demanda boliviana. Yo le hice una consulta respecto del impacto que tiene en la sociedad un alto grado de velicosidad en el lenguaje. Entonces, ¿cómo lo perciben ustedes eso desde la perspectiva no solamente diplomática, sino que la otra vertiente como generadora de cultura? Porque de alguna manera todos estos hechos que están tan presentes en la prensa, en la televisión, donde se escuchan los debates, las redes, va generando una cultura. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno y qué conversan entre sus colegas? Es un tema bastante complejo, ya que vivimos en una sociedad que está hiperinformada. Las redes sociales, las noticias, nos bombardean con información. Y esa información, además, nosotros no solamente vivimos una época hiperinformada, sino que una de las características de este periodo de tiempo que vivimos, que es la famosa posmodernidad, ha generado este fenómeno de la posverdad, que es tremendo, especialmente para todos los que vivimos en el día a día. Ahora, quizás el hecho más claro en el contexto del conflicto que tenemos, que estamos hablando hoy en día, es esta famosa batalla que Evo Morales recordó hace unos días atrás, después del fin de los alegatos en la Haya, que ninguno de los libros de historia en Chile lo estaba, pero ellos hicieron una recreación donde el ejército boliviano triunfa frente al ejército chileno. Y la verdad es que, ¿por qué tomo ese ejemplo? Es porque, efectivamente, una de las características que se empiezan a generar, y una también de las consecuencias que se dan, es un discurso extremadamente violento. Vivimos en una sociedad que es muy violenta, o sea, no hay que negar, no podemos pensar de que la violencia no está, el lenguaje además constituye realidad, yo soy un niño, constantemente le estoy diciendo que es flojo, que es feo, va a creer que efectivamente es flojo y es feo, pero cuando trasladamos eso a las relaciones diplomáticas y a las relaciones políticas, obviamente que eso va a generar otro tipo de consecuencias. Y en el caso específicamente vinculado al tema de Bolivia, surgen los discursos de los nacionalismos exacerbados. Y ese tema es un tema tremendamente complicado porque genera un lenguaje violento y que también, obviamente, puede llevar a consecuencias mucho más graves. Pensemos en un lenguaje que puede pasar desde mandar un meme o por las redes sociales, o que nos llegue una información, Evo Morales es una persona que está hablando puras tonteras, ya que podría ser lo más suave que podamos leer o que podamos escuchar. De ahí a decir, no, es que tenemos que mostrar los dientes o tenemos que efectivamente tomar otro tipo de acciones contra Bolivia porque no se van a quedar tranquilos. Ya un poco la percepción es que Bolivia no, independiente del fallo, si el fallo es favorable a Chile no lo va a acatar y eso va a implicar que Chile tendría que tomar represalia. Ese discurso es muy complejo. Bueno, usted adelantó un poco la segunda pregunta, sin querer hacerse esa ficción, sino que solamente viendo lo que ha acontecido en la historia, viendo el currículum y el modo de actuar de este juzgado, digamos, la pregunta mía es la siguiente, ¿cuál es el escenario? Porque de aquí a noviembre la Corte va a tomar una decisión que tendría que ser si Chile tiene o no que volver a negociar. ¿Cuáles son los escenarios? Ustedes como colegas, no sé si habrán hecho algún seminario sobre este tema, ¿cuáles son las perspectivas futuras? Bueno, se proyectan varios escenarios. El mejor escenario para Chile, evidentemente que la Corte diga que, en virtud de los antecedentes, no hay una obligación de Chile a sentarse a negociar con Bolivia. Ese escenario, desde la perspectiva chilena, terminaría la discusión, pero no necesariamente significaría que terminaría la demanda de Bolivia con respecto a este tema. Hay que entender que Evo Morales ha señalado claramente que esta instancia de la judicialización de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia es una parte. Se proyecta un escenario post-fallo y en ese escenario post-fallo Bolivia ha dicho perfectamente que sea favorable o sea perjudicial para sus intereses va a seguir esta demanda. Por lo tanto, desde la perspectiva boliviana hay una proyección de este tema que va a seguir presente. ¿Cuáles serían esos caminos después de la Corte Internacional? Bueno, Evo Morales le ha solicitado, por ejemplo, a los centros de estudio vinculados con las fuerzas más bolivianas que proyecten el escenario post-fallo. Ya, perfecto. Hay una proyección con respecto a cómo manejarse en un escenario en el cual se tenga una decisión favorable a su interés o perjudicial. Por lo tanto, ahí hay un escenario futuro. ¿Y usted cómo lo ve, profesora? Es muy interesante. O sea, primero también hay que decir que la Haya no va a decir ustedes le tienen que entregar soberanía a Bolivia. Eso es súper importante. La Haya no puede decirles aquí que este territorio es boliviano a partir de ahora. Lo que nos puede indicar Bolivia es que, perdón, la Haya, es que nos tenemos que sentar a conversar. Dentro de esos escenarios es que puede decir que deberíamos de conversar de buena fe, en el sentido de que sí, quizás no hay claridad, conversen, pero sin necesidad de que fuese una obligación. Y de otro escenario es que Chile esté obligado, que reconozca plenamente lo que ha estado demandando Bolivia, que Chile históricamente hasta el año 78 tenía la obligación o que reconoció que existía la obligación a conversar y que desde ahí en adelante no hemos hecho nada más. Y ese vendría a ser el peor escenario para nuestro país y obviamente que el mejor escenario para Bolivia. Pero no olvidemos que cuando Chile presentó su alegato preliminar con respecto a las atribuciones de la Corte, la Corte dejó muy claramente establecido que el futuro fallo no se iba a referir al resultado final. Aquí solamente hay una delimitación clara del tema. Si Chile debe sentarse en una mesa con Bolivia frente y negociar. Una pregunta justamente a propósito de esto. Hay otro actor bien relevante que es Perú y lo que uno ha percibido en esto es que han tenido una actitud muy silenciosa. O sea, ni siquiera han hecho ninguna declaración de ningún tipo, etc. Y también es sabido la situación siempre tensa de Bolivia con Ecuador. La pregunta, ¿qué impacto tiene en toda esa región, Perú, Ecuador, lo que está aconteciendo en la Haya y cómo lo están en el fondo mirando? Chile y Bolivia se cuidaron mucho en la Corte de mencionar a Perú. ¿Por qué? Porque la aspiración boliviana evidentemente es tener una salida al mar. En términos concretos, la opción más práctica que se ha planteado y que se planteó en el año 75 fue un corredor por la frontera con Perú. Porque evidentemente nadie va a pretender que se genere un corredor, por ejemplo, en la zona Antofagasta. Aunque Bebo Marales diga que Antofagasta fue y será boliviana, en términos reales eso es una locura porque cortaría Chile en dos. En términos, ¿cierto?, desde esa perspectiva impensable. Pero obviamente como existió una opción en el año 75 que fue un corredor con la frontera con Perú, ahí el factor Perú es clave porque el tratado de paz entre Chile y Perú del año 29, 1929, establece claramente que ninguno de los dos países va a poder ceder a un tercero territorio sin la autorización del otro. Y por tanto, entonces, frente a un hipotético escenario donde Chile piense, o como lo pensó el 75, ceder un territorio, una franja territorial a Bolivia, necesita la autorización expresa de Perú. Así lo establece el tratado del año 29. Por eso que Perú es clave en una opción como esa. ¿Habría de acuerdo al escenario que usted planteaba que las Fuerzas Armadas bolivianas están llamadas a estudiar los efectos que van a pasar? ¿Eso se puede entender cómo? ¿Una declaración de guerra? No necesariamente, más bien proyectar escenarios futuros. Las Fuerzas Armadas en todos los países hacen análisis estratégicos y los análisis estratégicos no necesariamente tienen que ver con movilización de tropas, sino que tienen que ver con análisis político de cuáles pueden ser los posibles escenarios. Lo pueden hacer las Fuerzas Armadas como lo pueden hacer centros de estudio. Es muy probable que Chile también los haya realizado o los esté realizando en este momento. cuáles son las posibles consecuencias de cualquiera de los escenarios que se presenten de acuerdo a los resultados del tribunal y cómo deberíamos proceder posteriormente. No es algo que llame la atención, pero sí lo que llama la atención es que se conozca este tipo de instancias. ¿Por qué? Porque una de las cosas que llama mucho la atención en el caso de la demanda como lo ha manejado Bolivia y también, ojo, como lo manejó Perú en su momento, es la estrategia comunicacional. Tiene una estrategia comunicacional muy fuerte. Lugar donde Evo Morales va o representantes del gobierno boliviano van, entregan su libro del mar, hacen referencia a la demanda marítima, hacen referencia a la necesidad de la salida soberana al mar. Bolivia saca, y uno de los argumentos que utilizó Chile constantemente durante los alegatos, es que Bolivia tiene acceso al mar a través de los puertos chilenos. Lo que mencionaba Pesor Rubilar de la construcción de un tren para el tren Arica-La Paz, que finalmente es un tren que no solamente traslada pasajeros, sino que además traslada la mercancía. Entonces, un poco es esa perspectiva la que ha ganado ya Evo Morales. La estrategia comunicacional que utilizó fue impresionante y en eso nosotros nos quedamos muy atrás. Y finalmente nos seguimos respaldando los argumentos jurídicos, los argumentos políticos, pero sin utilizar una estrategia histórica y comunicacional. Es como si uno le dijera a Estados Unidos, ¿sabes qué? Le tienes que devolver a Texas, a México, porque lo ganaste en una guerra. Y es un poco, si uno le pone ese ejemplo a la gente, empieza, ¡ah! Ahí hay otro ejemplo de un país que conquista un territorio por guerra y que es entregado en Texas también, vivían muchísimos norteamericanos, tenemos una relación muy similar de lo que pasaba con Antofagasta y Iquique. Entonces, nos encontramos con una situación que es mucho más fácil de entender y que podríamos haber utilizado ese tipo de estrategia y no se utilizó. Profesor, hubo un momento donde pasaron varios agentes. Hubo una anuncia de agentes, otro, después otro. ¿Eso ha tenido algún impacto en lo que Chile ha hecho? Yo creo que no. ¿Usted piensa como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores que Chile ha hecho todo lo que se podía hacer, digamos? Hemos tenido tres agentes, ¿cierto? Bulnes, ¿cierto? Después José Miguel Insulza y finalmente Claudio Grossman. Lo importante es entender que la postura chilena siempre desarrolló una línea argumental, ¿cierto? Muy clara, muy coherente. Y ese trabajo, yo me atrevo a decirlo, fue permanente en todo este tiempo, desde el año 2013. Particularmente desde la expertise de la historia, se hizo una lectura en su momento crítica con respecto a lo que había pasado con el juicio con Perú. Ahí hubo una lectura crítica por parte del gobierno y de la Cancillería, en el sentido de que el factor histórico tenía que estar mucho más presente como argumento, ¿cierto? Como fortaleza frente a esta demanda, en este caso boliviana. Por lo tanto, hay una, yo diría que hubo una decisión importante, estratégica por parte de la Cancillería de fortalecer lo jurídico, porque evidentemente se va a un Tribunal de Justicia Internacional, pero la argumentación histórica, ¿cierto? Que le dé fundamentos a los argumentos, y los vimos en estos últimos días, ¿cierto? En la exposición oral, especialmente los abogados chilenos tuvieron la capacidad de, cuando planteaban los hechos históricos, situarlos en un contexto. Y eso es clave para entender el sentido que tuvieron una serie de conversaciones, negociaciones entre Chile y Bolivia a lo largo del siglo XX. Así que en ese sentido, yo diría que se garantizó, a pesar de los distintos agentes, se garantizó esa línea de trabajo. Ahora, tomándole el pulso a su alumno, ¿le interesa este tema? A usted, por ejemplo, lo han invitado de universidad a hablar sobre esto. ¿Ha habido debate? ¿O usted siente que esto es un tema muy geopolítico, concentrado en la élite, por así decirlo, pero las personas que salen a trabajar todos los días, ¿les resulta irrelevante? ¿Cómo ha visto esto? ¿Usted siente que los chilenos en general han tomado esto como algo propio? ¿O hay una cierta indiferencia? No sé, yo creo que es de todo. O sea, efectivamente tuvimos, durante esos días, los medios de comunicación, especialmente los de comunicación abierta, estaban transmitiendo los alegatos, la prensa escrita y los medios online también, haciendo análisis, pero pareciera que hubiera sido solamente de las últimas dos semanas y no había una información clara previa. Entonces, hay una preocupación, obviamente, por parte de la élite, y las élites políticas, también las élites económicas, hay una preocupación coyuntural de parte de la sociedad, pero si uno hace la pregunta a los alumnos, de hecho, la semana pasada hicimos, hice el ejercicio con los alumnos, de que analizaran noticias y que conversáramos un poco del tema, muchos de ellos, su información más profunda era de lo acontecido en las últimas dos semanas y no una información mucho más acabada de todo el proceso. Entonces, eso también llama mucho la atención. Hay una deuda, creo yo, como sociedad. Yo creo que lo que ha sucedido en las últimas décadas es que hemos debilitado mucho la formación histórica en los colegios, en las universidades. Sí, filosófica también. Y eso necesariamente impacta en que la población no tiene los elementos necesarios como para valorar temas tan relevantes como estos. Yo creo que ahí hay una deuda de la sociedad. Tal vez ahí deberíamos agradecerle a Evo Morales. Yo creo que la política de Evo Morales es tan agresiva, muchas veces, frente a Chile. Yo creo que ha generado en la sociedad chilena más preocupación sobre este tema. Tal vez si hubiésemos tenido un escenario como este, pero sin una persona como Evo Morales, que generalmente con su tweet, cierto, es un mensaje poco agresivo, muchas veces, ha generado también una reacción en ciertos sectores de la sociedad chilena y a lo mejor ha generado el interés de saber, bueno, ¿esto a qué se debe? ¿Cuáles son las razones de esto? ¿Dónde están los antecedentes de esto? Yo creo que ahí hay una dualidad. Efectivamente, coyunturalmente, se ha visto más atención, más interés, pero hay una base, creo yo, de deuda en términos de la formación de los niños con respecto, por ejemplo, a la historia de Chile del siglo XIX, especialmente sobre la guerra del Pacífico. Entender realmente sus verdaderas causas y no quedarse con lo que los medios de comunicación o, por ejemplo, un tweet de un presidente de otro país dice con respecto a cómo fue el origen de la guerra. A propósito de eso, aprovecho de recomendar un libro que es excelente, Veterano de Tres Guerras, realmente un libro precioso, precioso. Lo recomiendo vivamente. Es la historia de un abogado que decide enrolarse al ejército y participa de la guerra del Pacífico con una narración de una belleza extraordinaria y también puede ser una buena manera de aprender un poco más de historia. Bueno, yo le agradezco que hayan venido a este programa y que hayamos comenzado este ciclo 2018 con ustedes y les tengo un regalo que es muy adecuado lo que ustedes hacen. Se llama Ética y Política. Estas son las actas de la décima jornada de filosofía que se desarrollan todos los años en nuestra universidad y editado por la universidad. Y acá hay documentos muy interesantes porque tienen que ver con lo que aconteció después del terremoto. Reconstrucción humana después de la catástrofe. Creo que puede ser interesante leerlo con una cierta perspectiva porque ya han pasado siete años desde el terremoto. Siga con nosotros, le agradecemos mucho que nos haya escuchado y lo que nos anima es dialogar, encontrarnos, conversar con serenidad de espíritu, buscar lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bello y nos sentimos muy contentos de hacerlo con nuestros estudiantes de audiovisual, comunicación y audiovisual, hacerlo con el Canal 9 que nos ofrece este espacio y el Arzobispado de la Santísima Concepción. Muchas gracias.